Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que como lo están viendo allí, señoras y señores el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, se está quedando totalmente solo así es señor y señores, él está tomando una serie de decisiones dictatoriales él cree que va a sembrarle miedo a las personas y eso es lo que está provocando en la gente mayor arrechera mayor molestia, mayor incomodidad que está haciendo que sus compañeros de lucha y la gente del foro de Sao Pablo le dé la espalda, por eso hoy te voy a hablar varias noticias pendientes con la última porque la última es de verdad la cereza del pastel, es impresionante, yo no quiero que te pierdas absolutamente nada pero antes de entrar en materia quiero hacerte una pregunta y quiero que me la respondas en la caja de comentarios sé que estamos en vivo en estos momentos pero no quiero que me lo respondas en el chat sino en la caja de comentarios, la pregunta es la siguiente ustedes creen que Nicolás Maduro se atreva a violar la embajada de Argentina y a meter sus esbirros allí a la embajada creen que se atreva, que sea capaz déjamelo ahí en la caja de comentarios si me dices sí, por qué lo crees si me dices no, por qué lo crees pausa un momento esta transmisión tranquilo, no voy a ningún lado pausa un momento la transmisión si estamos en directo y si estás viendo ya el video después de la transmisión igualito, pausale y escribe ¿crees tú que Nicolás Maduro se atreva a violar el sagrado convenio diplomático irrumpa en la embajada de Argentina? escríbelo allí bien, ahora sí vamos a entrar en materia lo primero que hay que mencionar en cuanto al tema del abandono a Nicolás Maduro es que las decisiones que él ha tomado y que está tomando Diotado Cabello en su nombre están produciendo una serie de reacciones de la comunidad internacional como te digo, la última, la bota del estadio por eso te digo, quédate hasta el final estas decisiones tomadas por Diotado Cabello el día de ayer incomodaron inicialmente a la ministra de seguridad argentina que dijo lo siguiente, presten atención a todos los venezolanos soy Patricia Bullrich ministra de seguridad de la república argentina y estamos consternados con lo que está sucediendo la posible incursión toma a la embajada argentina que en este momento está bajo la bandera de Brasil ustedes saben que ahí hay un equipo de gente que colaboraba y colabora con la campaña de María Corina Machado con Edmundo González y está el SEBIN rodeando este edificio con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales este es un llamado a toda la comunidad internacional a todos los venezolanos a resistir esta brutalidad una más del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Maduro estamos los argentinos absolutamente decididos a no dejar arrebatar ni que haya una intromisión a nuestra embajada bien, ese fue el momento exacto cuando se estaba denunciando que grupos del SEBIN estaban allí haciendo presencia intimidatoria en contra de los seis ciudadanos venezolanos que tienen allí protección por la embajada argentina recuerden que los argentinos fueron sacados del país la comitiva diplomática fue expulsada después de que Javier Milei reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo y dicha embajada quedó al resguardo de Brasil bueno ahora la pregunta de las 64.000 lochas yo lo dije en un video anterior ¿será que Milei se atreve a llevar esto como un conflicto como la guerra de las Malvinas con Nicolás Maduro si se le meten a la embajada? esa sería otra pregunta muy buena para analizar a Milei le dicen el loco y yo creo que al hombre se le mide así como ocurrió cuando el conflicto de las Malvinas ¿se atreverá Milei? yo creo que sí escuchen las palabras precisamente de Patricia Bullrich nuevamente noten letra por letra escúchenlo muy bien presten la atención para que ustedes entiendan que es lo que yo interpreto presten atención a todos los venezolanos soy Patricia Bullrich ministra de seguridad de la República Argentina y estamos consternados con lo que está sucediendo la posible incursión toma a la embajada argentina que en este momento está bajo la bandera de Brasil ustedes saben que ahí hay un equipo de gente que colaboraba y colabora con la campaña de María Corina Machado con Edmundo González y está el SEBIN rodeando este edificio con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales este es un llamado a toda la comunidad internacional a todos los venezolanos a resistir esta brutalidad una más del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Maduro estamos los argentinos absolutamente decididos a no dejar arrebatar ni que haya una intromisión a nuestra embajada bien a la manera de yo interpretar estas palabras de Patricia Bullrich está claro ellos no van a permitir no van a permitir que le violen el sagrado espacio que le establece la convención de Viena de Ginebra y de cuestiones diplomáticas que tienen que ver precisamente sobre el sagrado derecho a respetar las instalaciones diplomáticas que son parte del territorio y de la soberanía de Argentina en Venezuela recuerde que cada embajada no es territorio venezolano cada embajada ese terreno es el terreno del país que representa eso es lo que establece precisamente la convención de Viena ese pedazo de terreno donde está allí la embajada es territorio argentino y violar eso es como pasar la frontera y si entra un oficial de la policía nacional o del otro grupo que estaba allí y se atreven a entrar a esa zona armados es precisamente como buscar un conflicto bélico porque no se está respetando el territorio así los embajadores y el personal diplomático no se encuentre allí ese territorio ya fue adjudicado consagrado y entregado precisamente a este tipo de personas y personalidades y por el respeto de la convención de Ginebra precisamente eso tiene que permanecer sagrado es terreno sagrado una violación allí puede despertar el uso de la fuerza letal y por eso le digo no le busquen problemas al loco porque para un loco loco y medio y si a Maduro se le está metiendo al loco yo creo que a Javier Milei se le mete el loco y medio bueno eso es el primer punto vamos a hablar de la segunda noticia que muestra precisamente la evidencia de la traición que le están haciendo a Nicolás o del abandono que le están haciendo a Nicolás y en este segundo punto voy a hablar nada más y nada menos que de Luis Ignacio Lula da Silva así es Luis Ignacio Lula da Silva le dijo a Nicolás que no le va a hacer caso por una parte del gobierno de Nicolás Maduro el régimen confirma que ellos retiraron la autorización para representar la diplomacia argentina en Caracas a Brasil el comunicado dice lo siguiente la república bolivariana de Venezuela ha tomado la decisión de revocar de manera inmediata el beneplácito otorgado al gobierno de la república federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la república argentina y subnacionales en territorio venezolano así como la custodia de los locales de la misión diplomática incluido en sus bienes y archivos según se había notificado en el comunicado conjunto en la fecha del 5 de agosto del 2024 decisión que ha sido notificada a los estados concernidos a través de canales diplomáticos Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio contra el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y contra la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez Gómez por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella la república bolivariana de Venezuela en calidad de estado receptor toma esta medida de conformidad y pleno cumplimiento con la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 y con la convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 Caracas 7 de septiembre 2024 este es el comunicado que hace el régimen para advertir que ellos se van a meter en la embajada y que van a meter presos los 6 miembros de 20 de Venezuela que están allí protegidos como justificativo están diciendo que ellos conocen que hay planes terroristas por parte de estos 6 personas que están allí protegidas por la embajada de Argentina en cuidado actualmente de personal de Brasil que es el que recibió el beneplácito en un acuerdo entre Lula Silva con Javier Milei ahora bien esta revocatoria aunque citan la convención de Viena no existe no existe una revocatoria que viole en algún momento los derechos de la diplomacia no existe y allí es donde Lula vuelve y le dice a Nicolás no papito no te vistas que no vas Luis Ignacio Lula da Silva y su gobierno respondió a la decisión unilateral del régimen de Nicolás de revocar su permiso de custodia a la embajada de Argentina en Caracas y aseguró que ellos Brasil va a seguir protegiendo va a seguir a cargo de la protección y de la defensa de los intereses argentinos en Venezuela en un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el ejecutivo Lula da Silva expresó que recibió con sorpresa la comunicación del gobierno venezolano que pretende revocar su consentimiento para que Brasil proteja los intereses de Argentina en Venezuela y señaló que no dará lugar a la orden es decir métanse ese papel por donde mejor les quepa porque ellos basándose en tratados internacionales como lo establece la convención de Viena van a continuar en el rol de la defensa de la embajada de conformidad con las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares Brasil notifica que quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que el gobierno argentino indique que ya ellos tienen otro estado que sea aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas se lee en el escrito que destaca a continuación en ese contexto en los términos de las convenciones de Viena la inviolabilidad de las instalaciones de la misión diplomática argentina actualmente alberga seis solicitantes de asilo venezolanos además de poseer bienes y archivos por su parte la cartera de exteriores argentina agradeció el compromiso y responsabilidad de Brasilia en velar por la custodia de los inmuebles argentinos en dicho país así como el bienestar de los perseguidos políticos y adelantó que cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenada enérgica y duramente por la comunidad internacional la república argentina rechaza la medida unilateral y le advierte al gobierno venezolano que debe respetar la convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas que consagra la inviolabilidad de los locales de las misiones insiste el texto y concluye denunciando que acciones como estas refuerzan el convencimiento de que en la Venezuela de Maduro no se respetan los derechos fundamentales del ser humano poco antes la cancillería del régimen había difundido el comunicado en el cual se daba a conocer la decisión con efecto inmediato porque ellos hacen las vainas así luego de que fuerzas de seguridad llevaban varias horas rodeando la embajada en el que se encuentran asilados desde hace 170 días seis dirigentes opositores cercanos a María Corina Machado y que son perseguidos por el chavismo como ya les leí antes el segmento de ese comunicado decía la República Bolivariana de Venezuela ha tomado la decisión de revocar de manera inmediata el beneplácito que fue otorgado al gobierno de la República Federativa de Brasil para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y de sus nacionales en territorio venezolano así como la custodia de los locales de la misión diplomática incluidos sus bienes y archivos comienza el escrito que menciona a continuación que el régimen se vio obligado a tomar esta decisión motivado por las pruebas que tienen del uso de las instalaciones de la misión diplomática para planificar actividades terroristas de intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro y en contra de la vicepresidenta Delsi Rodríguez por parte de los venezolanos que permanecen allí adentro y yo pregunto ¿cómo ellos saben toda esa vaina? ¿de dónde sacan ese cuento? ¿ese fue un sueño que tuvo la loca los mil tatuajes? ¿o un sueño de Cilia? ¿o un sueño de Maduro? ¿o un sueño de Diotado? ¿ah? porque le han quitado la luz a la embajada le han quitado el internet le han quitado el agua ¿ah? ¿cómo? la atención en Caracas se elevó este viernes por la noche cuando los opositores asilados denunciaron que la fuerza de seguridad oficialista estaban asediando la sede diplomática Pedro Urruchurto coordinador internacional del partido 20 Venezuela y uno de los seis del grupo denunció en las redes sociales que patrulla del SEBIN y del DAED junto a funcionarios encapuchados y armados rodean y asedian la residencia argentina en Caracas a sus palabras también se sumaron las de Omar González Moreno también miembro de la dirección nacional del partido de María Corina Machado quien apuntó que le cortaron el servicio de la luz al establecimiento Magali Meda jefa de campaña de la oposición para las presidenciales advirtió que los accesos a la sede están tomados rechazamos la irregular situación que está ocurriendo en las afueras de la sede de la embajada argentina de Venezuela allí se encuentran miembros del comando con Venezuela que han sido perseguidos por Nicolás Maduro repudió por su parte la plataforma unitaria democrática en las redes sociales y reiteró al régimen que debe cumplir la convención sobre asilo diplomático bien Brasil le dijo no nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde usted pensaba que este fue el único que iba a responderle a Maduro de esta manera no señores y señores resulta que su gran amigo Gustavo Petro también le respondió al régimen y le sacaron el dedo de Mr. Bean dedo corazón y le dijeron a Nicolás Nicolás que pena pero en vista de las situaciones nosotros hemos decidido tomar una decisión el mes de agosto que recién pasó podría catalogarse como el más agitado para Luis Gilberto Murillo desde que asumió en propiedad como ministro de relaciones exteriores de Colombia en cuestión de semanas ese canciller tuvo que poner el pecho en reiteradas ocasiones por la mediación del gobierno en la crisis de Venezuela responder innumerables dudas por el futuro de los pasaportes así como informar por los avances de las investigaciones disciplinarias que cursan contra el embajador ante la FAO Armando Benedetti en una entrevista que le dio a día el tiempo Murillo repasó algunas situaciones lo primero que le preguntaron a Murillo fue lo siguiente el 10 de enero del 2025 fecha en el que se debe posesionar al nuevo presidente de Venezuela el gobierno de Colombia va a reconocer a Nicolás Maduro y esto respondió Murillo escuche lo que hemos dicho y hemos sido claros es que vamos a seguir jugando este papel de mediación y de facilitación nosotros reanudamos las relaciones con Venezuela reconocemos al presidente en su periodo constitucional hasta el 10 de enero obviamente ya vendrá el tiempo en que tendremos que tomar alguna decisión al respecto tenemos buenas relaciones hay buen entendimiento tanto con el presidente como con el canciller como con los líderes de la oposición uno de los planteamientos de Colombia es que se fortalezca la democracia cuando se hizo la conferencia en Bogotá la discusión era si se daba un cronograma electoral o no se presentaron y se dieron unas elecciones ahora de lo que se trata es de cerrar bien este proceso que realmente conduzca el fortalecimiento de la democracia en Venezuela nótese lo que está diciendo vamos a acompañar a Maduro hasta el 10 de enero lo curioso es que él dice que ha mantenido buenas conversaciones pero a Murillo se le olvidó decir que Maduro tiene todas estas semanas no le ha querido responder ni a Lula da Silva ni a Gustavo Petro no le ha querido responder las llamadas por eso no se ha podido realizar la famosa videoconferencia con Nicolás Maduro por eso la Casa Blanca ya está preparando las sanciones y ya no tardan en salir es cuestión de horas otra pregunta que le hicieron al canciller muchos sectores señalan al gobierno colombiano de lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro que responde y él dijo nosotros lo que estamos jugando es un papel constructivo que siempre nos han pedido mire que llama la atención que a veces se critica el papel que ha jugado Colombia México y Brasil pero la gran mayoría de países tiene mucha esperanza en ese papel porque hay comunicación fluida porque hay un diálogo sincero creemos que es todo lo contrario bueno y nosotros también le decimos nosotros creemos que eso no existe porque desde el lunes hasta el día de hoy se viene planificando una videoconferencia entre Brasil Petro y Maduro y no se ha podido dar porque Maduro no quiere responder a las llamadas Maduro no quiere contestar siguiente pregunta para el canciller pero da la sensación de que cada acción del régimen complica más la mediación de Colombia una eventual captura de Mundo González sería cruzar un límite y esto dijo el canciller hemos sido claros en que no queremos ser injerencista ni que se piense que lo somos respetamos que los venezolanos y venezolanas resuelvan sus temas sin embargo queremos seguir jugando ese papel de facilitación creemos que todavía hay un margen de tiempo para jugar ese papel y vemos con mucho interés que estos presidentes pueden ofrecer recomendaciones con base a su propia experiencia queremos es que esto cierre bien y no deje ninguna duda al presidente Petro ha venido planteando aquí que tenemos una experiencia de diálogo político para eliminar la violencia que se dio entre el partido liberal y el partido conservador en el marco del frente nacional porque no mira esa experiencia y de pronto hay alguna posibilidad de cohabitación han puesto ideas en base a su propia experiencia pero todavía hay un margen para seguir en esa conversación y es la que nosotros consideramos esta pregunta que le van a lanzar a Murillo una pregunta impresionante considera usted que en Venezuela hay democracia y él responde bueno acaban de hacer elecciones las elecciones son traumáticas en todos lados los cuestionamientos a la democracia ya se dan en todo el mundo hasta en las que se consideraban antes las democracias más sólidas porque se están transformando en Venezuela se dieron elecciones todo el mundo reconoce que fueron elecciones que se hicieron en paz bueno 25 muertos 2.400 detenidos ajá que la gente salió a votar el sistema venezolano de registro de votos es un sistema bastante moderno algunos dicen que es mejor que el sistema colombiano por eso nosotros insistimos en que esto hay que cerrarlo bien porque si se dio un proceso donde una fiesta democrática en el que todo el mundo salió y no hubo problemas de violencia ese ya es un logro hay elementos para encontrar una democracia lo que hay que encontrar es un nivel que garantice la credibilidad del proceso si hay algunas dudas hay que superarlas para consolidar de que se avanza en el camino democrático bueno eso fue lo que dijo Murillo pero donde recalcó el asunto y donde fue la gran traición cuando Murillo le dice a el régimen venezolano que Gustavo Petro ha tomado la decisión de darle asilo político a María Corina Machado y a Mundo González si ellos lo solicitan uy que patada testicular tan impresionante una patada que la saca del estadio y le da a Nicolás precisamente donde debía darle ¿qué opinan ustedes de esa reacción de Gustavo Petro de decirle estoy dispuesto precisamente a aceptar darle el asilo político a María Corina y a Mundo González si lo solicitan ¿qué piensa? ¿ah? no se siente Nicolás Maduro traicionado primero con Lula diciéndole que no le va a hacer caso en el tema de la embajada y ahora Petro diciéndole que le va a dar el apoyo a María Corina y a Mundo González bueno déjame dos millones ahí en la caja de comentarios rapidito no en el chat caja de comentarios ¿qué piensas de esta reacción de Petro? pausa un momento el video unos segunditos dime ¿qué piensas? ¿listo? ¿lista? bueno vámonos con la noticia cereza de pastel yo quiero que ustedes escuchen esto de verdad y se lo voy a repetir dos veces porque es que esta noticia de verdad no se puede olvidar esta noticia trasciende más allá de las fronteras escuchen lo siguiente defendiendo los derechos humanos de todas las personas sea cual sea su religión o su raza apostando por los organismos multiratelares por la legalidad internacional por la ayuda al desarrollo como las mejores herramientas para abordar y para proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes defendiendo la democracia combatiendo los bulos las campañas de injerencia protegiendo la seguridad y la integridad de activistas periodistas y líderes políticos estén donde estén en Rusia en Palestina o en Venezuela líderes como Edmundo González un héroe a quien España no va a abandonar defendiendo los derechos humanos de todas las personas sea cual sea su religión o su raza apostando por los organismos multiratelares por la legalidad internacional por la ayuda al desarrollo como las mejores herramientas para abordar y para proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes defendiendo la democracia combatiendo los bulos las campañas de injerencia protegiendo la seguridad y la integridad de activistas periodistas y líderes políticos estén donde estén en Rusia en Palestina o en Venezuela líderes como Edmundo González un héroe a quien España no va a abandonar como lo escucharon señoras y señores ese que está hablando allí es el presidente del gobierno español y secretario general del PSOE Pedro Sánchez hermano del alma amigo de Nicolás quien lo acaba de decir así clarito y cantado sépanlo se los estoy diciendo Venezuela va a cambiar Venezuela va a cambiar ha reivindicado Pedro Sánchez este sábado durante su discurso en el comité federal que el candidato opositor venezolano Edmundo González presidente electo de Venezuela es el héroe de Venezuela y que España no piensa abandonarlo y ha defendido la integridad de activistas periodistas o líderes políticos estén donde estén durante su intervención Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre la política exterior ha valorado que su vicepresidenta Teresa Rivera va a ser una extraordinaria comisaria europea al tiempo que ha subrayado la necesidad de una Europa con una aproximación social democrática y que ponga en valor los derechos humanos de todas las personas sea cual sea su religión o su raza al respecto Sánchez ha abogado por herramientas para abordar y proteger la paz y el drama que padecen miles de migrantes a la vez que ha insistido en defender la democracia frente a los bulos y a las campañas de injerencia la líder del PSOE ha puesto en valor la integridad de activistas periodistas y líderes políticos estén donde estén ya sea en Rusia Palestina o en Venezuela donde sea hay dichos líderes hay líderes como el mundo González que es un héroe a quien España no va a abandonar a sus palabras le han seguido los aplausos de los miembros del comité federal entre los que estaba el ministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez como le parece es o no es de celebrar esta noticia es o no es de aplaudir tremenda noticia por favor opinen en la caja de comentarios que piensas de esto que ha dicho Pedro Sánchez estoy seguro que Nicolás no se esperaba esto Nicolás Maduro no se esperaba esto ¿tú crees que él se lo esperaba? no ¿verdad? bueno comenta por favor me encanta leerlos y con esta cereza de pastel pues me despido hasta la próxima como siempre te recuerdo que si no quieres perderte nada de lo que va a pasar en nuestras calles por favor sígueme en mi canal de Whatsapp filósofos777 el enlace está en la descripción de este video o búscalo en la pestaña de novedades sígueme también en Telegram como filósofos777 y en Instagram como filósofos777 USA un abrazo rompecostillas bendiciones hasta la próxima los quiero mucho recuerden para adelante es para allá